Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen Hola Carlos, soy Daniel de Madrid. Me gustaría hacerte una pregunta. Estoy en tratamiento de cambio de sexo y he leído que las hormonas que se aplican como gel pueden afectar a mi gato. Es, bueno, una marca. Creo que se usa en aves y por lo tanto también podrían absorberlos. ¿Podrías decirme si existe algún tipo de riesgo? Gracias de antemano. Bueno, vamos a ver. Sí, te has informado bien porque es verdad que este tipo de hormonas que se aplican sobre la piel como si fuera un gel, pues están diseñadas precisamente para que a través de la grasita de la piel se absorban y se difundan por el cuerpo, vayan por tu cuerpo y tengan el efecto que en tu caso estamos buscando. ¿Qué pasa? Que si le aplicamos o por lo que sea se queda algún resto en algún sitio y también se le aplica al gato, pues también podría tener efectos sobre él. Entonces tenemos que ser un poquito más cuidadosos con la higiene, de mantener todo bien limpio, de que no quede por ahí ningún tipo de resto ni nada, que el gato pueda con su curiosidad holisquear, acercarse, rozarse para que eso no le pueda llegar a afectar. No es solamente por este caso de las hormonas, sino que siempre os recomiendo que si convivís con algún gato en casa, todas las medicinas estén mejor cuidadas, mejor guardadas. Porque hay algunas veces que nuestros gatos dan con el cajón de las medicinas, empiezan a juguetear, por ejemplo con las pastillas que los blisters hacen un ruidito, que tienen también un poco de brillito así con el papel de plata y demás, empiezan a juguetear y acaban mordisqueándolo y tragándose parte de esas pastillas y esas pastillas les pueden producir efectos. ¿Qué? Teniendo en cuenta que son dosis para personas adultas que pesan, pues yo que sé, de media 60-70 kilos, pues imagínate esa dosis en un gato que pesa en torno a 4. Eso puede tener un efecto muy excesivo para él y que al final acabe repercutiendo negativamente, se terminen intoxicando. Así que, tanto en tu caso con las hormonas en gel como en cualquier caso con las pastillas, muchísima atención con nuestros gatos porque no es la primera vez que en la consulta los hemos tenido que atender para eso. Por supuesto, si me estás preguntando que si después de aplicártela tú igual tú puedes tocar a tu gato o no, pues evidentemente si te lo has aplicado y lo tienes todavía fresco, déjate que se absorba bien y después ya sí, lo puedes tocar con total tranquilidad que eso no se lo vas a transferir al gato. No te preocupes.